Así que gracias a todos los países que han estado conmigo compartiendo todos esos recuerdos. Gracias Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, México, Panamá, vamos a estar con ustedes próximamente y volvemos a U.S. Así que aprovechando la oportunidad para darle las gracias, muchas bendiciones a todas las personas que estén viendo este video. Dios los bendiga y siempre buena vibra. Y Perú, no me olvido de ustedes, lo que pasa es que tengo que cerrar con broche de oro, pero resaltando lo más duro que tienen el lomo salteado y el ceviche está a otro nivel. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Así que gracias a todos los países que han estado conmigo compartiendo todos esos recuerdos. Gracias Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, México, Panamá, vamos a estar con ustedes próximamente. Y volvemos a U.S. Así que aprovechando la oportunidad para darle las gracias, muchas bendiciones a todas las personas que estén viendo este video. Dios los bendiga y siempre buena vibra. Y Perú, no me olvido de ustedes, lo que pasa es que tengo que cerrar con broche de oro, resaltando lo más duro que tienen el lomo salteado y el ceviche está a otro nivel. ¿Entiendes lo que te quiero decir?